bienvenidos a un nuevo vídeo este hoy les voy a enseñar más que nada como es que se lleva a cabo el mantenimiento de una casa porque la vez pasada les enseñamos lo de la ruta pero hoy les quiero enseñar básicamente qué es lo que se necesita hacer en una casa y aquí llegamos a una casa que es pequeña ahorita que andamos con los muchachones aquí en el primo donde anda primo ya nadie ahí él nos va a hacer la muestra de cómo se hace acá anda el bebé a ver cómo qué es lo que básicamente se necesita una casa para los nuevos que van empezando espero les sirva y ahí es como una guía que la pueden ustedes utilizar para que poco a poco vayan creciendo entonces vamos a echarle fregadasos y hay que bajar la maquinita señores primero vamos a bajar aquí la máquina aquí es una propiedad chiquita por eso me gustó para hacer eso básicamente lo más tenemos aquí enfrente ahí el corte y remover los wigs y aquí esta parte que se ve aquí la corta la ciudad también nosotros hacemos lo que sería la la bugambilia ahorita lo mejor el bebé le va a dar una porque no quiere que le bajemos mucho una trinidad chiquita miren primero que hacemos básicamente es dar el layer aquí ahorita el bebé se lo va a aventar yo no lo aviento pero si no me equivoco el primo más o menos trae el corte en un 4-4 a lo mejor este la voy a echar un poco de vertiginidad porque la vez pasada le echamos un poco de wikiler y se pudo un poquito amarillo miren como aquí hay una cosa y el señor le gusta que esté siempre a su parado del trinco no sé por qué su jardinero anterior creo que sí lo tenía y siempre nos ha dicho eso, que tengamos cuidado con eso también hay que tratar siempre de remover los dulces estamos en una ractadita apenas ayer, anterior llovió y algunos que se vienen otra vez aquí viene el Primo, el Primo ya agarró la bloca hay que tratar siempre de soplar por ejemplo como lugares más, como les digo hay que tener detalles con eso sacar la basura, a veces los jardineros tienden a esconder la basura más que nada me imagino yo las personas que les ayudan, los trabajadores y encárguenles mucho a eso, si alguien ya comienza a ayudarte de que no dejen la basura entre las plantas porque me ha inclinado mucho en eso el Primo anda estrenando la bloca, que es lo que les digo al Primo le gusta ya le estrenamos el Primo anda dando con la huella hola aquí el cliente ya esta platicando con el bebe a ver vamos a ver que le esta diciendo eh lo vas a cortar mas abajo? que tanto lo vas a bajar? medio pie ok el cliente salio a decirnos que este arbusto lo corta, como les decía lo joda la ciudad pero quiere que se lo bajemos porque le estorba la vista entonces el bebe se lo va a gastar medio pie ok ok el Primo ya sabe como esta todo el jale eh le digo ellos se hacen la ruta solo pero hay que aprovechar para venir a grabar los videos porque es lo que realmente necesitan las personas que van iniciando le digo porque siempre va a salir alguien que va a decirte que nada que para que que son cosas bien simples pero yo se que hay personas que no saben esto porque yo cuando empece yo tenia muchas dudas y no sabia yo realmente porque les digo yo empece trabajando al country club y este pues no era el trabajo igual entonces hay personas que apenas comenzaron su negocio y yo se que estan buscando información por eso este video que a veces son simples pero son de gran ayuda para las personas ahorita vamos a ver como va el bebe con la jugada y no ahí ya lo bajo el revista miren no 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 también vas a bajar este Ya se andan preparando para la guerra Porque estamos viendo Hoy en la mañana que ya Rusia Empezó a atacar y también a lo mejor Nosotros vamos a A entrar en el conflicto De Estados Unidos y nos va a tocar Aquí el revuelo, órale que no Y que todos se arreglen porque Puras cosas, puros intereses Nosotros seguimos chambeando, mientras no haya nada Si quieren Ya esta limpiecito Esta Como esta planta Como esta ya no va a aventar Ya se siente que esta vana Entonces hay que cortarle para que le de fuerza A estas nuevas Un pacarito le llamo yo Como esta Aquí lo digo con rey Como esta, aquí se le quita Así ya no esta 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 todavía aguanta Esta Ya si se fijan Aquí se siente que Que ya esta vana Ya no sirven Ahorita la vamos a arrancar Aquí ya viene una nueva Esto Aquí esta la otra Yo les voy a contar una anécdota Con una planta de esas Que tuve cuando llegue Y empece Me puse una prima A ayudarle Y me dijo Que limpiara Los pacaritos Esos Para Ahí sabe Como se llaman Las plantas Pero nosotros Les llamamos Pacaritos Y los corte Pero Yo los corte Desde abajo Con la suerte Todavía buena Yo los corte Porque no sabía Y es la Falta de experiencia Pero cuando recién Llegué yo aquí Ya me voy a lo cuadro Ese se va a ver feo O no No le hasse Dijo No Lo voy a poner por encima Otra vez la dejo Porque Quiero ayudarle Para Irnos rápido Porque creo que El bebé Tiene Entrenamiento Entonces Mire Aquí tenemos Otra boa Aquí abajo Otra máquina Aquí tenemos La otra arriba A ver Le voy a agarrar Esta calaverita Mire Es una calaverita Muchos le llaman Cucho O Amparre Empujón No sé Como le llaman Basadón Y con esta Removemos La hierba Aquí tenemos Los cortitos Juntes Los cortitos Los cortitos Los cortitos Les voy a dar Los cortitos Los cortitos Y seguimos grabando Ya llegan Básicamente Aquí Lo removimos Toda la tierra Y Este Que tienen Los cortitos En la tierra Que está movida Ahí está Todo limpio Este Este Solamente Son detallitos Aquí vamos a darle De comer A lo mejor La hierba Esta Para Que se ponga Verde Les digo Hay que fijarse En todos los detallitos Y ya quedó Básicamente Es lo que se hace Este Esto es lo que se hace Un servicio Normal Ya Nada más Lo dijo Que es diferente Pues es el tamaño Como les digo El tamaño De la propiedad Este Un destino Es curioso Porque Quiere hacerlo De la ciudad Ya También Ya limpiamos Los pajaritos Este Quedaron Ahí con las nuevas Que van a llegar Mire primo ¿Estás Te quedaron ahí? Sí Cortes Este Eso Esta bugambilia Le iba a dar El bebé Pero dice que El señor No más quiere Porque dice que Nunca la ha visto Con flores Entonces nosotros Estamos tratando De Cortarla Y si se fijan Aquí De derecho Ya vienen Los primeros brotes Porque es lo que El señor quiere Entonces Vamos a dejarlo Un poquito Ya no más Le vamos a dar Los retoños Que están Por encima Ahí te van a subir La máquina Los muchachones Pues básicamente Esto es todo Lo que se hace En un mantenimiento De jardín Este Se prestó Porque nos dio La orden De podarlo Porque él quería Que lo bajáramos Un poquito más Y lo que les digo Siempre tengan Precaución Con los planteros Que quede Bien Bien limpio Que todo quede Perfectamente Para que el cliente No Se agüite No los corra Este Pues espero Les haya servido Esto es básicamente Lo que se hace En un mantenimiento Ya les digo Dependiendo De la Propiedad Pues ya Básicamente Es lo que se hace Amigos En un mantenimiento Normal Este También A una de las cosas Que Por ejemplo Yo tengo Lo que sería El full service También aquí En esta propiedad Les digo La única diferencia Es que ustedes Cuando hacen El contacto Ustedes tienen que Como les dije En el video pasado Sería de Cómo es darle Estimado O qué Acciones tomar Más que nada Al tiempo Darle estimado Y una de las cosas Es esa Pero traten De tener Sus propiedades Limpias Como les voy a mostrar Si se fijan Esta está chiquita Pero está bien Limpiesita Este No tiene ningún Trabajo La única diferencia Que cuando vayan Pues ya Una propiedad Más grande Básicamente Es lo mismo Lo que se hizo Se prestó Les digo Porque Salió la poda Del arbusto Ese Y es una De las cosas Que hacemos Este Espero les haya servido El video está cortito Pero Creo que es Muy interesante Porque es básicamente Lo que se hace Les digo No tengan miedo Los que van a empezar Y los que no saben Este video Les puede servir De guía Porque esto Que se hizo ahorita Es lo que se hace Básicamente En todas las propiedades Sean grandes Sean chicas La única diferencia Es que vas a tener Más arbustos Vas a tener Más plantas Y este A lo mejor Vas a tener Un arbusto más alto Pero lo que hicimos Hoy Es realmente Lo que se hace Que es la poda El layer La bloa Y limpiar los planteros Eso es todo Lo que vas a hacer En un servicio De jardinería O de paisajismo Que le llaman Y mantener Mantenimiento Pues básicamente Entonces este Espero te haya servido Y no se te olvide Oh también Les decía otra cosa Ahí denme un comentario Si les gustó Mi sombrero Porque no había más Y le puse Que de Campeche Creo que dice ahí No soy de Campeche Pero me gustó Más para el sol Entonces este Es como les digo Espero les haya gustado El video Este Guiate en este video Para que comiences Tu negocio Tu primer mantenimiento No tengas miedo No te preocupes Esto es lo que vas a hacer Todo el tiempo No se te olvide Suscribirte a mi canal Dejarme un me gusta Activar La campanita Y si gusta Déjame un comentario Nos vemos En el próximo video